Y en cuanto a la luxación posterior de hombro, entonces tenemos que es obviamente menos frecuente, un 2 al 4% aproximadamente de los casos, generalmente con una proyección AP única podríamos llegar a confundirlo y pensar que pues el hombro está localizado en una posición normal, sin embargo pues por eso es importante tomar en cuenta las proyecciones adicionales, sobre todo por ejemplo la proyección en yeola transaxilar como lo vimos en nuestro caso y es importante tener en cuenta que esta luxación se considera crónica si el diagnóstico se hace mayor a 3 semanas de la luxación, ¿esto por qué? Porque si esto se hace pues con este tiempo ya el paciente pues es definitivamente quirúrgico, entonces esto se debe sobre todo al sometimiento del hombro a fuertes contracciones musculares involuntarias, se dice que está muy relacionado sobre todo con las convulsiones, el trauma eléctrico o las cargas axiales o pues contusiones por ejemplo en una riña o algo así. Y pues se dice pues que entonces es importante tener en cuenta la presencia de esto a pesar de que pensemos que hay una adecuada relación, sin embargo por ejemplo en esta imagen vemos como hay una disminución de esa relación de la articulación glenumeral y vemos pues que como en la otra que vimos previamente pues efectivamente hay un desplazamiento posterior de esa cabeza humeral.